¿Cómo les va? Buenas tardes. Mejores condiciones climáticas en la zona para disfrutar invierno sin el viento, sin obviamente la lluvia que tuvimos durante toda la noche y donde Puerto Montt soportó bastante bien. Así lo señaló esta mañana el alcalde de la comuna de Puerto Montt, quien sin embargo se manifestó bastante preocupado, dijo, por la situación que ocurrió en el mall Costanera. Recordemos que el desprendimiento de material desde la parte alta causó varios daños en uno de los vehículos que estaba extracinado en la Costanera y además obviamente después constituyó un serio riesgo para la gente que circula en esa área. Por lo tanto, Carabineros tuvo que acordenar uno de los accesos a este edificio. ¿Qué dijo el alcalde? Que ya se ofició a la empresa PASMAR para que se adoptan las medidas de rigor, ya que no es la primera vez que ocurre un hecho de estas características. Revisemos lo señalado por el edil en torno a esta materia. En general controlado, excepto por el tema, por ejemplo, que pasó en el mall Costanera, que ya se le envió, ¿cierto?, la directora de obras municipales, que se haga una inspección completa, ¿cierto?, para que no ocurra aquí, no vuelva a ocurrir aquello, no nos olvidemos que tuvimos suerte, porque si le caen esas planchas a alguna persona, la verdad es que tendríamos otro escenario más dificultoso. El resto ha sido controlado, voladuras de techo, qué sé yo, miren, no han sido tantas, yo diría que Puerto Montt soportó lo que significa esta temporada. La situación del mundo no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre, un rato más yo me reúno con la gente de PASMAR para hacerle ver también esta situación, es un peligro, un riesgo, entonces ellos tienen que preocuparse de aquello, aquí no podemos preocuparnos solamente de ganar recursos, sino que también de la mantención de aquello, así que eso se le va a decir a ellos. Bueno, sabemos que por estos días tenemos viento del norte, pero pronto estará de sur, está de sur, precisamente, así se llama el evento que por segundo año consecutivo se va a desarrollar en la ciudad de Puerto Montt y principalmente en el Arena, los días 11 y 12 para la familia, para los chicos, con una muestra gastronómica que incluso tendrá expositorias internacionales, un afamado chef francés estará el día jueves y además habrá gastronomía típica a la zona para que la gente pueda disfrutar como corresponde de este evento que busca, precisamente, romperla esta sanidad junto a otras iniciativas que cuentan con el apoyo de Sarnatur, de Cercotec y también de la ilustre municipalidad de Puerto Montt. ¿Qué dijeron quienes estaban organizando esta actividad? Lo revisamos de inmediato. Bueno, esa segunda versión trae de nuevo todos los restaurantes de la ciudad, o gran parte de los restaurantes de las ciudades. Además vamos a tener cocina en vivo con un chef francés que viene de la Academia Culinaria de Francia. Vamos también a tener chef de Santiago, el mejor chef, eligió el mejor chef del país el año pasado, Claudio Ovea, que viene ahora también a mostrar su plato y a enseñarle algunos platos a la gente. Por lo tanto, el día viernes tenemos realmente una gala de lujo ya con extranjero de la Academia Culinaria de Francia, que no deja de ser, y además experto nacional de gran nivel, y además de eso tenemos realmente una cata de vino que va a ser increíble, con unos vinos realmente de primera calidad, más todos los licores que nosotros tenemos en nuestra zona. Y, por supuesto, acompañado con los mejores platos de nuestras ciudades, por lo tanto, va a ser realmente una gala de alto nivel e invitamos a toda la comunidad a venir. La entrada cuesta solamente 12.000 pesos, además se les regala una copa, por lo tanto, realmente vale la pena. El año 2016, unas 20.000 personas visitaron Tadez Sur. Se espera que ese número se repita o incluso aumente, porque la invitación está extendida para toda la familia, con no solamente la gastronomía típica de la zona, sino que también habrá una gala del vino que va a estar realmente muy, muy entretenida para todos los que gustan de este brebaje mágico que tenemos en el sur de Chile y en nuestro país. Así que la invitación está extendida, las familias a disfrutar, y sobre todo los turistas que están por la zona, a la arena de Puerto Montt, los días 11 y 12, para el Tadez Sur, que cuenta una vez más con el apoyo, ya lo decíamos, de la Municipalidad de Puerto Montt, Cercoteca y también del Cernatur. Se realizó acá el lanzamiento oficial en conferencia de prensa en el Hotel Manquehue de la ciudad de Puerto Montt. Nos despedimos hasta cualquier momento. Buenas tardes. Gracias.